Hoy vamos a aprender a ensamblar nuestra silla de comedor Raznov. Para ensamblarla solo requieres de un destorbillador de estrella. La silla Raznov está compuesta por cuatro piezas, sentadero, espaldar y los dos brazos o costados. Primero, comenzamos poniendo uno de los costados con la cara interior hacia arriba. Tomamos el sentadero y lo encajamos en el brazo, verificando que la placa de nuestra marca esté mirando hacia el frente. Encajamos los tornillos sobre las guías y nos ayudamos con el destornillador para ajustarlos. Es importante que se aprieten muy bien los tornillos. Luego tomamos el espaldar y realizamos el mismo proceso. Lo encajamos, ponemos los tornillos en las guías y aseguramos fuertemente. Por último, tomamos el segundo costado y encajamos el resto de la silla sobre este. Terminamos de asegurar el sentadero con los tornillos. Y realizamos el mismo proceso con el espaldar, asegurando muy bien. Y así quedaría tu silla RASNOV terminada y lista para ser usada en tu comedor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!